Un boy está en el pipa Crecimos acelerado, con la fre en el costado Con las sirenas como son, traque en un día soleado Por eso el gordo desconfía Sé que la labia siempre te mata, sangre fría For real, le llamo a Ness Necesito esa mierda que quita el estrés Los gastos son más, mes con mes Humo sale de la habitación, la pluma fluye más Y el beat sonando es de Goom Boy Siempre voy, buscando la manera De poder estar en cada punto de esta esfera Espera, no dimensionas todo lo que hay detrás Sacrifico a mi fam cuando salgo en la ciudad, ma Juro que un día llegaré con manos llenas Traeré conmigo más monedas que problemas La cuerda floja la cambiaré por cadenas Todo lo malo solo quedará entre letras, respeta Todo lo malo solo quedará entre letras, respeta Le pego fino, nunca miento, se identifican conmigo Mis negros saben lo que digo Porque salimos de donde mismo La estuviéramos rompiendo si no te hubieras ido Ya no finjo, pienso lo que elijo Mi reflejo es mi hija, no quiero el mismo camino Ya no compito, el premio no lo veo lejos Pero solo quiero que sean eternos mis viejos Cuento las bachas dentro de mi cenicero Los mismos fallos que tuve al decirte quiero Los mismos homies que ya hace rato partieron Las mismas mañas que forjé desde pequeño Ponle flama, inhala, exhala Creo que todo cambiará para la mañana Estoy haciendo lo que quiero no drama Algún día mis sueños pasarán de la almohada Ponle flama, ponle, 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 ponle flama Ponle, 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 ponle flama Ponle flama, ponle flama Rras Lunar идет Em 2 Gracias.